Hola vecinos, estoy aquí en la puerta de nuestro centro de triaje municipal diferenciado. ¿Qué es esto? se preguntarán ustedes. Acompáñenme y les iré comentando de qué se trata el centro de triaje municipal diferenciado. Está aquí en la calle Paul Harris, al costado de nuestro centro médico, y vamos a entrar para que ustedes vean porque lo acabamos de inaugurar. Está acabadito de inaugurar. La recibirá en la puerta un personal con todos sus implementos de bioseguridad y de ahí usted tendrá que pasar lo que se refiere, el lavado de manos, el uso de alcohol. Y aquí tenemos, entrando, la sala de espera. En esta sala de espera que es hecha de manera específica, retirada de lo que es la parte ya de la edificación. ¿Por qué? Porque en este centro de triaje municipal diferenciado vamos a ver cualquier problema respiratorio que pueda estar o no con COVID, relacionado con COVID. Entonces, de aquí usted pasará a nuestro control de síntomas. Miren ustedes aquí esta área que tiene todos los implementos, balanza, el tensiómetro, para medir el oxímetro de pulso, en donde una enfermera hará un primer triaje para ver cómo está usted. Dependiendo de ello, dará aviso y podrá usted ingresar aquí, a la sala de espera. En esta sala de espera, es específica esta sala de espera. Miren ustedes la amplitud. Quiero decirles, además, vecinos, permítanme un ratito, que esto es un local nuevo, lo acabamos de terminar de construir. Esto no está remodelado, esto está totalmente nuevo. Entonces, pasa usted al local de espera, al centro de espera. ¿Para qué? Para que la atiende el médico o le tomen los resultados. Si el médico la atiende y le indica resultados, le indica que le hagan una prueba de COVID, usted vendrá aquí, a este, el centro de la toma de muestras de nuestro laboratorio. Ahora están tomándole unas muestras a unos vecinos que han venido porque tienen alguna molestia y le están tomando la muestra de COVID, muestra de antígenos. Esta muestra será procesada en este lugar. En este lugar, en esta refrigeradora, se guardan todas las pruebas para que estén aptas para su uso y se procesan acá. Tenemos ya una... Estamos nosotros interconectados con el sistema SysCOVID, que significa que nosotros vamos a ver los resultados anteriores que ha tenido y vamos a ingresar el resultado que salga de esta muestra que le toman. Inmediatamente aquí vamos a entrar al consultorio médico. Si deciden que el médico tiene que atenderlo, pues aquí estamos con una doctora. Doctora, ¿cómo está? Que la atenderá. Si usted viene con una placa, de repente observa las placas ahí, el médico lo atiende y se encuentra que hay algún problema de salud, de repente está con un gran distrés respiratorio, lo va a pasar aquí a nuestra pequeña área de urgencias. Miren ustedes, acá tenemos una camilla especial con un coche de paro, que significa que hay oxímetro de pulso, hay un electrocardiograma con un coche de paro, para que pueda haber cualquier cosa, un desfibrillador, hay una máquina para eliminar secreciones, balón de oxígeno de urgencia, nuestro negatoscopio, que es un negatoscopio, pues vamos a ver, el negatoscopio está ahí especialmente hecho para que ustedes puedan utilizarlo, los médicos por supuesto, y si hay algún tema relacionado que necesita usted oxígeno, pues aquí vamos a pasar a nuestra sala de aislamiento COVID. Este es un área de transición, pasamos esta sala de aislamiento COVID. Miren ustedes, queridos vecinos, amigos, ciudadanos, esta sala de aislamiento COVID es una de las más modernas y avanzadas de nuestra patria. Tenemos seis áreas para que usted pueda recibir oxígeno, si necesita una vía, le ponemos la vía, y va a tener el control de las doctoras, las señoritas enfermeras, que aquí hacen una zona de control de este procedimiento. Si necesita ser trasladado a un centro de salud, pues por esta puerta usted llegará rápidamente a la ambulancia de la municipalidad, especialmente estacionada, para poder atenderlo en esta urgencia. Este es nuestro centro de triaje para la atención de los pacientes con problemas respiratorios. Pero eso no es todo. Este centro de triaje es un centro que está especialmente diseñado para que no haya contacto contaminado. Y aquí, si bien es cierto, tenemos un baño para discapacitados, que también lo pueden utilizar las personas que lo necesiten, ya acá ustedes verán, esta puerta va a estar permanentemente cerrada y solamente la pueden abrir quienes sean personal autorizado. El personal autorizado, que son médicos, enfermeras o personal que tiene la autorización, en esta área, que esta es una zona prelimpia, pasa a la zona de limpieza, aquí es donde se cambian, aquí están los vestidores para nuestro personal médico, los vestidores, baño, con ducha, para los médicos, enfermeras, técnicos de nuestro centro de triaje diferenciado. Bueno, acá tenemos a la zona contaminada, es decir, en esta zona de acá, si han estado en contacto con pacientes con COVID, acá se cambian y aquí desechan los materiales. Muy bien, vamos a seguir en nuestro recorrido de esta zona, que es la zona para nuestro personal médico. Nosotros tenemos que atender muy bien a nuestros pacientes y tenemos que atender muy bien a nuestros médicos. Este es el vestidor para los médicos, enfermeras y técnicos, varones. Y aquí está el control de acceso del personal. Ahora me dirán ustedes cómo el control de acceso del personal está atrás del centro de triaje. No es así. Les voy a explicar, acompáñenme. Aquí está el personal especializado, que va a ver cómo entra, cómo sale el personal, si se están cumpliendo todas las normas de bioseguridad. ¿Por qué? Porque, acompáñenme, por favor. Este es el ingreso. Estuvimos ahí hace un ratito. Ese es el ingreso. Donde está parada el personal de salud, por ahí es donde ellos entran a cumplir sus funciones. Cuando recién llegan, vienen por acá y entran a esta zona que les estaba diciendo que es el control de acceso. ¿Para qué? Para que no haya una contaminación o cualquier tipo de contaminación. Y también discurren por estos pasadizos. Acá hay zona de residuos, para residuos sólidos. Hay también balones de oxígeno que están siendo resguardados. Y este es un pasillo, que es el pasillo interno por donde pasan y se discurren los médicos y el personal técnico para atender a los pacientes o para movilizarse ellos y evitar la contaminación. Todo está específicamente diagramado para que usted esté seguro si viene a este centro de triaje y para que nuestros médicos también estén seguros. Este es lo que le presentamos hoy, queridos vecinos. Este es nuestro trabajo que conjuntamente con nuestro centro médico, nuestra planta de oxígeno, nuestro centro de vacunación, nuestra atención con San Isidro, contigo, venimos trabajando para que usted se sienta seguro y podamos ir saliendo de esta pandemia o cuidándonos de cualquier posible siguiente ola. Esperemos que no suceda, pero en San Isidro, queridos vecinos, en San Isidro estamos preparados para poder salvar vidas y que no haya ninguna víctima más de COVID en nuestro distrito y si podemos contribuir en todo Lima y si es posible en todo el Perú. Trabajamos por ustedes y para ustedes. Muchas gracias.